. LO QUE ESCUCHA ES UNA COMPETENCIA DE IMITADORES DE GAVIOTAS. ESTE CONCURSO DE CHILLILLO 2 MOLESTOSO SE REALIZó EN FRANCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FIESTA DE CARNAVAL DE LA CIUDAD COSTERA DE DUNKIRK Y ES COMO LE COMENTÁBAMOS ESTA SEMANA UNA DE LAS MÁS LOCAS DEL MUNDO. AL FINAL QUIEN GANÓ EL PRIMER LUGAR IMITANDO A LAS GAVIOTAS FUE UNA MUJER. Y VAYA QUE CANTA PARECIDO A ESTAS AVES. ANGÉLICA RIVERA PUBLICÓ EN SUS REDES SOCIALES DONDE CONFIRMA QUE TOMÓ LA DECISIÓN DE DIVORCIARSE DESPUÉS DE HABER ENTREGADO SU AMOR PARA CUMPLIR COMO ESPOSA, COMPAÑERA Y MADRE.